Hola, mi nombre es Vanessa Rosales, soy escritora y consultora de moda. Estoy en estos momentos aquí con la revista Fucsia en el taller atelier de Olga Piedraíta. Estoy en una búsqueda muy particular a la que me invitaron, donde mujeres de moda o expertas de moda buscan, digamos, su vestido de novia o cómo incorporarían un poco de elemento de moda en el acto de casarse. De pronto de buscar ser una novia, digamos, más sexy o de pronto más contemporánea, más hipermoderna, más conectada con la sensualidad o la feminidad de hoy y removerse un poco como de esa figura de pureza y de convencionalismo. Me parecería interesante incorporar audacia y elementos de moda, como por ejemplo este vestido, que yo utilizaría no tanto para la boda como tal, sino para un evento de pre, una cena o un cóctel. Lo que más amo es la silueta de los hombros, que va muy conectada con la manera en que yo me he visto particularmente y con mi fijación estilística en el Caribe. Sin embargo, de pronto la silueta yo la volvería un poco más ceñida a mi cuerpo, no soy tan conceptual. El efecto camisero, pues el complemento que es absolutamente incluso surrealista y juguetón, la forma del encaje, el tutú, la transparencia, como que resignifican un poco ese tradicionalismo del vestido de novia. Yo particularmente lo utilizaría, digamos, para una ceremonia civil. El performance que yo haría como novia, como tal, ese performance de feminidad en particular, yo lo haría también muy en relación con el hombre, con el hombre con el que me casaría. Me gusta también mucho la idea de casarse con un ensamble de dos piezas y no un vestido completo. De pronto yo personalmente también como que si lo hiciera así a través de dos piezas, de pronto haría una falda más al cuerpo. Bueno, este es un look más juguetón, que mantiene mucha cercanía, como con toda la estética caribeña, a la cual yo me siento personalmente muy cercana. Es más un look que utilizaría para una boda civil o de pronto ya como así al final de la noche, cuando la novia quiere como enfiestarse y estar más cómoda.